... Bienvenidos, nueva edición de Esa Actualidad, que hoy compartimos con César García de la Cruz. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Julián Dejarano, un placer. Otro. Claudio Miguel, tiempo se inverte, una alegría. Encantado. Por este lado, José María Ruiz, recientemente incorporado al equipo, si repites, buena señal, abogado de manos limpias. Bienvenido de nuevo, Jesús García Verdugo, politólogo, ¿cómo estás? Muy buenas. Y Antoni Jan, que también te echamos de menos, ha estado de gira. Una excursioncita por Europa para ver España. Bueno, pues señores, eso es precisamente lo que vamos a hacer nosotros, una excursión informativa sobre los temas que han centrado atención esta semana, que no han sido pocos ni livianos, por cierto. Nos espera un programa denso por delante que espero compartan con nosotros. Les adelantamos, temario, nuestro sumario. Comenzamos. El Rey celebrará nuevas consultas políticas los días 25 y 26 de abril para comprobar si puede proponer un candidato a la presidencia del gobierno o si procede a la disolución de las cortes y a la convocatoria de elecciones generales. A tres semanas de que se cumpla el plazo constitucional para investir a un presidente del gobierno o bien se convoquen nuevas elecciones, el PP confirma su tímida tendencia al alza. Además de los populares, mejora algo sus resultados ciudadanos, mientras que el último mes cae la estimación de voto del PSOE y sobre todo la de Podemos. Mario Conde está vinculado a un entramado societario de más de 40 empresas, de las cuales 22 fueron registradas a finales de la década de los 80 y se liquidaron entre 2000 y 2007. Sus hijos son los principales responsables de estas sociedades. La Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil investiga ahora a Mario Conde por presuntos delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y organización criminal. El chavismo ha vuelto a triunfar. El Tribunal Supremo de Justicia cumplió las órdenes de Nicolás Maduro y declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional propuesta por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Con esta propuesta legislativa, la oposición pretendía provocar la libertad de los 80 presos políticos que actualmente todavía hay en Venezuela. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Vamos con el primero de los asuntos que nos ocupa semana tras semana. La semana sigue centrada la actualidad en esas negociaciones, en esos pactos que tratan de gestarse entre las cuatro principales formaciones con la intención de por fin llegar a conformar un gobierno. Eso sí, la tarea sigue tornándose muy ardua. Vamos a hacer un poquito de memoria y a contextualizar recorriendo cada una de esas informaciones que se han ido aconteciendo a lo largo de la semana, que han sido muchas. Desde aquel pasado jueves, momento en el que recuerdan, de forma simultánea a la grabación de este programa, se estaba celebrando la reunión a tres. El Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, a través de sus equipos negociadores, se intentaban aproximar en posturas, parece que con poco éxito. Vamos a recordar y a partir de ahí les hacemos crónica de todo lo que ha sucedido en esas negociaciones postelectorales. El PSOE ha remitido a Podemos un documento con las medidas basadas en las propuestas que el Partido Morado presentó en la reunión del pasado jueves y en la que también participaba Ciudadanos. Los socialistas han lamentado el bloqueo que al día siguiente anunció Podemos a un posible pacto de gobierno, ya que según apuntan, coinciden en algunas políticas esenciales. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Antonio Hernando, ha enviado a Pablo Iglesias una carta en la que apunta que tras el análisis del documento presentado por Podemos en el encuentro, han determinado que ambos partidos se sitúan en posiciones muy cercanas en temas como educación, sanidad, regeneración democrática o lucha contra la corrupción. En concreto, según el PSOE, habría un 70% de posibles puntos de encuentro. Los socialistas creen que ahora Podemos bloquea el gobierno del cambio. Creo que es muy importante que se tenga en cuenta que solamente ese bloqueo, solamente ese empecinamiento, solamente ese no permanente al cambio, es lo que impide que se hagan todas estas políticas, se puedan poner en marcha mañana mismo. Por su parte, el Partido Popular pide un interlocutor distinto a Pedro Sánchez para negociar con el PSOE. Y por lo tanto, si el señor Pedro Sánchez no está a la altura de este momento político, de estas responsabilidades, que se aparte, que deje negociar a otro en nombre del Partido Socialista. El PP considera que ha llegado la hora de la verdad para que los partidos demuestren estar a la altura. Los representantes de la formación morada concurrían a esa reunión con su listado de los 20 puntos claves a negociar con el Partido Socialista. Aunque para Pedro Sánchez parece que el 70% de esas pretensiones eran admisibles, no ha sido suficiente. Pablo Iglesias dice no al Partido Socialista mientras siga en unión con Ciudadanos. Nosotros ya nos hemos decidido, ahora tienen que decidir los militantes y las bases de Podemos. Nuestra posición es muy clara y creo que es evidente para todos los ciudadanos. Solamente hay dos opciones. Una, en la que el Partido Popular esté en el gobierno, que hoy la ha recordado el país una vez más, haciendo un llamamiento editorial a la gran coalición, que yo creo que es muy clara. Y la otra opción es que esté Podemos en el gobierno. Una tercera opción, en la que ni el PP ni Podemos esté, creo que se ha revelado como inviable. Creo que ayer en la votación de la proposición para la ley 25 quedó bastante claro que en esta Cámara hay una mayoría progresista que serviría para formar gobierno. Es una pena que a Pedro Sánchez le hayan encerrado en una jaula y no le hayan permitido explorar la vía de un gobierno progresista y que de alguna manera haya quedado encerrado en esa jaula en la que Ciudadanos le tiene secuestrado. Ojalá salga. Yo creo que llegados a este punto, en cualquier caso, creo que hay que hablar a la gente con honestidad y decirles la verdad. Si Pedro Sánchez no quiere explorar esa vía, iremos a elecciones y nosotros saldremos en esas elecciones con la disponibilidad de ganarlas. A pesar de esta postura, Pedro Sánchez vuelve a llamar no solo a Rivera, sino sobre todo a Pablo Iglesias, a abandonar esos vetos que están impidiendo que se aúnen lo que él denomina las fuerzas del cambio. El Partido Socialista respeta a los siete millones de españoles y españolas que votaron al Partido Popular el pasado 20 de diciembre. Pero consideramos que es imprescindible para la regeneración democrática en nuestro país que el Partido Popular pase a la oposición, se limpie, se regenere y renueve sus liderazgos. Así que con el Partido Popular no hay acuerdo posible. La única opción que ahora mismo es viable es la alianza entre las tres fuerzas políticas del cambio. Y por eso le pido tanto al señor Rivera como al señor Iglesias que se dejen de vetos y exclusiones y que entre los tres pongamos en marcha el cambio que tanto merecen millones de españoles y españolas. Por su parte, a Esperanza Aguirre le parece estupendo que se unan las que siempre se han conocido como las fuerzas que podrían crear esa gran coalición. Partido Popular con Partido Socialista y Ciudadanos. A mí me parece estupendo todo lo que sea un gobierno de los tres partidos constitucionalistas. Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista. Ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Yo sí soy de las que creen que no hay que facilitar el acceso al gobierno de Podemos. Que me parece un peligro para la democracia española. Y que los tres partidos constitucionalistas tenían una magnífica solución para poder hacer las reformas que España necesita. Primero, la de la independencia del Poder Judicial. Segundo, la modificación de la ley electoral. Y además, entre los tres, dar otra vuelta de tuerca al control del déficit para que consigamos seguir creando empleo, crecimiento económico, prosperidad y bienestar. Ojalá eso fuera posible. Ya lo he dicho aquí muchas veces. A mí no me parece que la convocatoria de nuevas elecciones sea solución. Sino que la solución es el gobierno de los tres partidos constitucionalistas. Ese clamor tan anhelado por parte del Partido Popular desde el inicio parecía adquirir mucha fuerza cuando el diario El Mundo, el pasado lunes 11 de abril, titulaba lo siguiente. Rajoy ofrecerá a Sánchez ser vicepresidente del gobierno. Hasta ahí iban a ir las negociaciones para intentar unir a los dos grandes partidos tradicionales. Claro que pronto aparecieron ya las voces discordantes que desmentían tal pretensión. El propio ministro de Justicia, el ministro Catalá, dudaba bastante de esas intenciones de Rajoy. El ministro de Justicia en Funciones, Rafael Catalá, ha dudado de que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, esté dispuesto a ofrecer la vicepresidencia a Pedro Sánchez para conseguir el pacto de la gran coalición entre populares y socialistas. A mí no me consta, a mí no me consta en absoluto que el presidente del gobierno, o al menos no se pueden revelar las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero creo que no falto a secretos, digo que a mí no me consta que el presidente haya tomado esa decisión. Durante un desayuno informativo de Europa Press Catalá no ha podido evitar referirse a Pablo Iglesias con el curioso apelativo del helinista pop. Es una manera yo creo que original de calificarle, con esa imagen pop innovadora, moderna, pero del helinismo, por lo tanto de las fuentes y los orígenes no los pierde. El ministro además ha criticado la cercanía de iglesias con los terroristas. Algo me parece tremendo como es que en materia de terrorismo haya quien esté equidistante, equidistante con unos con otros, quien sea capaz de decir en la España del año 2016 que alguien está en la cárcel por delito de opinión y estas cosas tan bárbaras que algunos dicen que yo creo que no hay que dejarlas pasar. En su comparecencia, Catalá también ha insistido en la necesidad de abordar una reforma de los aforamientos políticos. Me parece que el sistema actual es excesivo, no tiene un gran fundamento ni en su extensión horizontal a cuántos afectan los aforamientos ni en su extensión vertical a qué tipo de comportamientos se refieren los aforamientos. Por último, el ministro de Justicia ha planteado la posibilidad de que en consenso con otros grupos políticos pueda encontrarse algún instrumento legal que permita reducir el tiempo de la campaña electoral en el caso de que no haya acuerdo de gobierno. Posible solución, el Rey ha decidido convocar nueva ronda de consultas para los próximos, me parece que es 25 o 26 de abril o 24 o 25 de abril, para decidir si finalmente hay un candidato a intentar ya de manera efectiva formar ese gobierno o hay que convocar nuevas elecciones. El Rey Felipe VI ha decidido convocar una nueva ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos para constatar si puede proponer un candidato a la presidencia del gobierno que cuente con los apoyos necesarios para ser investido o de lo contrario procede convocar nuevas elecciones. El Monarca ha comunicado este martes la decisión al presidente del Congreso, Pachi López, que está de acuerdo en llevar a cabo este proceso para intentar conseguir un nuevo presidente del gobierno. Según el comunicado, las nuevas consultas se realizarán los días 25 y 26 de abril, aunque antes, el día 21, Pachi López hará llegar al Rey el nombre de los representantes designados por los grupos políticos que se reunirán con el monarca en el Palacio de la Zarzuela. En el caso de que las consultas finalicen con una propuesta de candidato a la presidencia del gobierno, Pachi López convocará un pleno del Congreso de los Diputados para el debate de investidura. El día 2 de mayo será el límite para la elección del nuevo presidente del gobierno. En caso de no llegar a ningún acuerdo, se tendrán que repetir las elecciones. Pues bien, compañeros, ahora sí es vuestro momento. Vamos a ir analizando paso por paso, nunca mejor dicho, las maniobras que acabamos de recordar. Todo partía de esa reunión a tres con pocas sorpresas. No nos dio tiempo, de hecho, a comentar en nuestro programa anterior las conclusiones, puesto que se alargó más esa reunión que la grabación de nuestro programa. Pero bueno, yo creo que el fin era previsible, no sé qué os parece. A ver, ¿qué te veo ya hacer movimientos, Jesús? Fundamentalmente, yo creo que cada actor político ha ido construyendo su propio relato. Y lo único que está en este periodo es construyendo un relato afianzado de su idea inicial. De entrada, por si hay algo de margen para la negociación, bienvenido sea, pero en última instancia todo el mundo ya tiene avanzada su campaña electoral en el caso de que haya que concurrir nuevamente. Estando de acuerdo contigo, yo creo que nos chocaba también el hecho de que previamente a esa reunión ya se afirmara por parte, incluso, no solo del Partido Socialista, sino de Pablo Iglesias, la pretensión de flexibilizar sus posturas. Parece que ambos iban con ese ánimo constructivo de encontrar puntos en común. Claro que en cuanto Pablo Iglesias aparece con su decálogo de 20, en este caso, medidas, ahí ya parece que las exigencias aumentaban. Esto lo hablamos precisamente hace dos semanas, que es cierto que desde el punto de vista de las posibilidades electorales Podemos es quien posiblemente más se está desgastando desde su expectativa. Y en algunas ocasiones es posiblemente por su maximalismo. Parte de su potencial electorado puede ser más partidario de flexibilizar un poco esos objetivos maximalistas de los líderes de Podemos y eso posiblemente le pueda pasar algo de... Ese punto lo debatíamos el jueves pasado y, sin embargo, coincidíamos en que al revés, ¿no, Antonio? Las bases de Podemos quizá lo que le exigen es lo que algunos calificáis como este desgaste, el no claudicar, el oponerse al sistema tradicional, a no entrar en esa casta y ser firmes en sus posturas. Sí, las bases que proponen o que dejan de proponer. En general lo que está pasando con esto de los pactos es que aquí ocurre como en el fútbol, que cada uno somos un seleccionador y tenemos nuestro equipo en la cabeza. Y digo el equipo y no digo la táctica ni la estrategia, porque me parece que el no pacto no depende del 70% de acuerdo que dicen que tienen los programas, no depende de que hablen mucho o poco, dependen de una sola cuestión y es de si Podemos ocupa sillones en el gobierno de gestión o no ocupa sillones. Y el asunto del acuerdo, a mi modo de ver, está solo en eso, porque en las políticas ya han dicho que están en el 70% de acuerdo, pues si están en el 70% de acuerdo es más razón, más que suficiente para un pacto. Pero no hay acuerdo, a mi modo de ver, en que en el gobierno se siente en algún sillón Podemos. Bueno, y aparte de eso que tú dices, el otro gran escollo por parte del PSOE es el tema de los referéndums, concretamente en Cataluña, que es por lo que parece ser que el PSOE no quiere llegar a pactar con ellos. Lo que pasa es que yo creo que todas estas piezas que has puesto, cada una sería motivo de hablar sobre ellas. Es mucha la información que... Yo creo que al final no va a haber elecciones, yo creo que va a haber pacto PSOE-Podemos y Ciudadanos ahí no sé cómo entrará. Es que, perdón, esa es la clave. Si no entran, las cuentas de momento no salen, a no ser que terminen ya de gestarse las maniobras con otros partidos independentistas. Entrarán de alguna forma y bueno, esto forma parte del guión, esto de esperarse hasta el último minuto pasa en todas las facetas de la vida. Una buena negociación se lleva siempre hasta el último minuto. Tú vas a fichar a un jugador de fútbol que tanto le gusta a nuestro amigo César y no se cierra el mercado el día 31 a las 12 y a las... Bueno, este año el Madrid no llegó a fichar a uno porque llegó el fax tarde. Entonces, siempre se espera hasta el último momento. Yo creo que en el último momento va a haber pacto porque además Pedro Sánchez empieza a dar pena. O sea, a mí me empieza a dar una especie de... Ya decir, bueno, pues el niño, compra el juguete al niño ya porque es que ya lo pide de todas las maneras, por activa y por pasiva, a Pablo Iglesias, este hombre que debió leer muchas veces el cuento de Peter Pan cuando era pequeño porque parece que no se quiere hacer mayor y sigue con esa forma de ser, parece Peter Pan, y no para de pedirle que por favor, que no... Bueno, nos hemos enfadado, pero fíjate, estamos de acuerdo en 18 de los 20. Vuelvo a pensarlo, Pedro, vuelvo a pensarlo, Pablo, vuelvo a pensarlo, vuelvo a pensarlo, tal... Y claro, el otro se va creciendo y ya solo falta un día llegar. Papa, ponte rodillas, Pedro, ok, ahora pídemelo de rodillas. Pero al final, al final yo creo que esto, con esta caricatura que he hecho de la situación, yo creo que, porque tienen, el PSOE, Pedro Sánchez, tiene mucho interés y al final, pues, no va a dejar. Bueno, y Pablo Iglesias no tiene menos. Pablo Iglesias no tiene, claro, por eso, por eso, por eso, no tiene menos. Ambos están jugándose quizá todo, todo a la última carta que les queda. Cuando dice Pablo Iglesias que el Congreso tiene mayoría progresistas, se supone que izquierdas, pues es que son de esas frases que se repiten y que tanto decirlas, al final la gente dice sí, pero si la gente se pone a hacer cuentas, no sale mayoría de izquierdas en el Congreso, porque los nacionalistas no son de izquierdas. Pésar, por alusiones, ¿qué retrato haces tú? Dejando el fútbol aparte, porque esta semana ha sido... Sí, os veo con ganas a todos. Venga, si nos da tiempo, luego hablamos un poquito de fútbol. Yo creo que ya no es cuestión de asientos, o sea, de sillones o de ministerios, porque Pedro Sánchez está dispuesto a dar lo que haga falta por ser presidente del Gobierno. Bueno, entonces, por lo tanto, Pablo Iglesias al principio de las negociaciones dijo que quería ser vicepresidente, ministro de Interior, llevar las televisiones y tal y cual, este se alarmó un poco, pero está dispuesto a eso y a mucho más. Por lo tanto, es cuestión de cifras. Si ellos llegan a conseguir pactar con toda la izquierda, y además lo ha repetido Pablo en infinidad de ocasiones, a la valenciana, pues entonces al final habrá un pacto de izquierdas, España se hundirá, y todos lloraremos de aquí a tres años, estaremos todos en la ruina como en Grecia. Por lo tanto, creo que va a haber pacto al final, yo también opino lo mismo que tú, creo que va a haber pacto porque Pedro ha perdido toda la dignidad posible políticamente hablando, sale a pasear con él, sale en la foto, como bien decías tú, le pide ya, le falta arrodillarse y decirle, mira, dame una paliza que ya me da exactamente igual. Bueno, no olvidemos que hay otro actor protagonista en todo esto, que es Mariano Rajoy, al que ni siquiera desde un comienzo se le ha permitido entrar en la juguetería. Yo creo que al final todo este maremán de cuestiones que estamos planteando y que estamos viendo en televisión, a Mariano Rajoy lo está viendo relativamente bien, porque él está en su casa, él tiene una propuesta clarísima de gobierno, él ha ofrecido el gobierno al PSOE y a Ciudadanos, yo no sé si la vicepresidencia será cierta o no será cierta, pero en cualquier caso, yo creo que no, porque el vicepresidente del gobierno, si me apuras mucho, es más que presidente, al fin y al cabo el presidente da la cara y el vicepresidente es el que machaca bajo, o sea, el que está a pie de obra, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que hasta ahí llegue el asunto. Pero sí que es cierto que Mariano Rajoy lo dijo hoy en el primer día y lo ha mantenido, ha sido el único político ahora mismo actual que dijo una cosa el día 21 de diciembre y la sigue manteniendo ciento y pico días después. Lo cierto es que la inactividad se ha reinado durante un periodo, pero nuevamente, vamos enseguida contigo, que nos pides la palabra, Julián, pero por ver si hay opiniones un poco diferentes, parece que trata de validar de nuevo esa postura Mariano Rajoy, volviendo a ese ofrecimiento de llegar a un acuerdo moderado, a ese pacto de la gran coalición con el Partido Socialista, estamos escuchando a muchos representantes del gobierno en esta última semana, volver otra vez a esa intención de acercarse al Partido Socialista, incluso dicen que a Ciudadanos, si quieren, no sería necesario desde el punto de vista de cuentas, pero bueno, abren esa puerta. La posición del Partido Popular y de Mariano Rajoy es muy peculiar. Es cierto que no se ha movido en el guión desde el momento que se han cerrado las elecciones hasta ahora, manteniendo la misma posición, pero es que no le queda otra, porque nadie quiere pactar con él. Él tiene que estar esperando a que los demás fracasen para ver si es posible, entonces intentar cerrar con ese fracaso alguna alianza. Pero Mariano Rajoy también es un experto en decir una cosa y al día siguiente cambiar de opinión, y no tenemos nada más que ver con lo que pasó en las elecciones del año 2011, donde iba con un programa e inmediatamente, no tardó más de un mes, se le está diciendo que de eso nada. Yo creo que la posición de PP es muy particular en este mercado que se ha abierto de negociantes para ver si se puede formar gobierno. A mi modo de ver, aquí hay dos posibilidades en los partidos de izquierdas y Ciudadanos, que es uno de dos, o tocar presupuesto, ojalá pudieran llegar entre ellos un acuerdo, porque así tocan presupuesto, o si no es posible tocar presupuesto, vamos a ponernos en la mejor situación en esta pole position, en esta carrera que se va a iniciar electoral, que es lo que yo creo que está pasando. Entre ellos es muy difícil ponerse de acuerdo, no porque en ese contrato que quieran firmar, el 90% estén los tres partidos que están ahora mismo lidiando, Ciudadanos, PSOE y Podemos, es posible que el 90% o el 80% estén de acuerdo, sobre todo PSOE y Podemos. El problema es como un contrato de compraventa de 20 folios. Puedes estar de acuerdo en todas las cláusulas, salvo en el precio. No sirve para nada que todo lo demás estés de acuerdo, tienes que ir a lo más importante. Y en lo más importante hay una diferencia enorme entre el criterio que tiene Podemos y el criterio que tiene el PSOE, que es difícil de saldar, si uno de ellos no recula de una forma que para su electorado puede ser infame. Yo creo que ahí está la clave. Está diciendo Podemos que quiere referéndum de autodeterminación y está diciendo PSOE que eso no es posible. Y ellos lo ponen encima del tapete como algo que no es negociable. Eso es el problema que está trayendo a ellos para que se pongan de acuerdo. En ese anuncio de flexibilización de la postura de Podemos previa a esa reunión a tres, uno de los puntos que tocó, de manera evidente, fue el del referéndum en Cataluña y alegó que estaban dispuestos a emplazar el tema. Tampoco habló de una renuncia, pero sí a posponerlo de momento hasta llegar a un acuerdo. Parece que ese escollo que vosotros vertebráis como el insalvable, ahora mismo no es tan prioritario para Podemos, según argumentan. Luego habría que ver lo que se puso encima de esa mesa, por supuesto. Pero es que Ciudadanos, eso tiene que quedar muy claro. Es que Ciudadanos dice que eso tiene que quedar muy claro. Perdón, Claudio, disculpa un segundito porque además me había comprometido y no hemos escuchado a Julián y después ya vosotros dos queréis hacer matices y tendremos tiempo, no os preocupéis. Julián. A mí luego de lo que decía Claudio del tema cómico, esto sí que es un tema cómico, esto es un voz de Bill y como lo bueno voz de Bill, tiene su parte irónica y su parte de admiración hacia el espectador ciudadano que somos nosotros. Es decir, tenemos un equipo, Pablo y Pedro Picapiedra, con el padre Iglesias, que se ha convertido ahora en el padre prior de la política española, paseándose por el Congreso con ese tono de buena persona y de ángel de la guarda, que sus bases le habrán dicho, tío, baja un poco el tono porque te estás pasando. Yo no creo que vaya a haber acuerdo, confío en que no lo haya por el bien de España, siempre pongo por delante esa premisa. Creo que una coalición entre Partido Socialista y Podemos puede ser dramática para este país, dramática al hilo de lo que decía César, que en tres años vamos a estar bajo mínimos. Es decir, Grecia va a ser un anuncio comparado con nosotros y Europa de paso también. Yo confío en que no haya acuerdo, que si al final lo hay, forme parte, como decía Esperanza Aguirre, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, y me parece perfecto, controlando, repito y claramente controlando el Partido Popular, porque la vicepresidencia, como decía César, es un punto muy importante que maneja a los ministros, que coordina a los ministerios y no podemos dejar en manos de un personaje de la categoría de Sánchez esa vicepresidencia. Mantengo mi promesa, pero todos quieren publicidad. A la vuelta, Jesús y Claudio apostillan algunas premisas a esta hora. ¡Gracias!